Creyendo en su país y en su gente, hace 19 años, un grupo de mexicanos decidió comenzar a trabajar por un México lleno de libertad, democracia y valores humanos. Dando así origen a Yo Influyo, un medio pionero en el mundo digital, con una visión fresca, humanista, solidaria, preocupada por la justicia y la verdad, en el cual las familias mexicanas tendrían un aliado. En 19 años, Yo Influyo te ha acompañado, dándote a conocer cientos de historias y llevando las noticias que han marcado el acontecer nacional e internacional. Ser un medio independiente no siempre ha sido fácil, pero nunca hemos decaído en nuestro compromiso de informar con veracidad, orientando nuestros esfuerzos a construir un México de paz, bienestar, de unidad y de diálogo. Alza tu voz, opina, infórmate y no olvides que tú influyes. Gracias por acompañarnos 19 años. Somos Carla Martel y Sonia Domínguez para Yo Influyo.